Música Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a este resumen de noticias aquí en Sin Corbata La polémica en las declaraciones hechas por Guillermo Lazo Isa había sido enfático que si no se congelaban los precios a los combustibles El once empezaban las manifestaciones Efectivamente ya hay varios gremios y asociaciones que se van uniendo a esta movilización No un paro nacional sino una movilización y que está abierto a cualquier diálogo Le preguntaron si en este momento hay un diálogo con el presidente, ¿usted acepta? Isa dijo por supuesto que sí porque esto es lo que la gran mayoría de ecuatorianos necesita Diálogo para realmente tener soluciones concretas No los hay todavía, Guillermo Lazo toma otra actitud Recuerdan que hace unas cuantas semanas había dicho Guillermo Lazo Que para todos estos que buscan desestabilizar Que recién tengo unos cuantos meses en el cargo Pues va a pagarles con cárcel Bueno, le responde a Leonidas Isa el día de hoy Y tenemos unas declaraciones de Leonidas Isa con todo lo que está pasando Qué es lo que piensa y le dice directamente a Guillermo Lazo Yo no soy ningún terrorista, yo no soy ningún narcotraficante, yo no soy ningún golpista Yo soy un ciudadano que quiere los gustos para el Ecuador Pero nada, les invito a que te suscribas al canal Actives la campana de notificaciones, comenta, opina, dale like al video Si te informas aquí a diario déjame un like Por supuesto que eso le ayudaría muchísimo al video Y sin más preámbulo, empecemos Ahí tenemos, ¿no? Las palabras claves de lo que le dijo Guillermo Lazo Respondiéndole a Leonidas Isa Él le dice, no vamos a hacer lo que ellos quieran Sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano Ayer justamente hacía un video En donde mencionaba lo que le hacía bien al pueblo ecuatoriano Lo que necesita ahorita el pueblo Es mantener esos subsidios congelados Porque si no todo sube Todo, absolutamente todo Por ahí se escucha la focalización del subsidio Claro, para que vaya a los bolsillos de los usuarios Donde tengan que dar más por los pasajes a los transportes públicos Bueno, por ejemplo, aquello Sigamos Leonidas Isa Responde el día de hoy Luego de ya escuchar Y de hacerse virales las declaraciones de Guillermo Lazo Leonidas Isa le dice La respuesta del presidente Está provocando una reacción negativa Mira que diplomático Sensato Racional Con sus palabras Vamos a ver a continuación Porque se envía un comunicado a la CONAIE Vamos a verlo a continuación, por favor Aprovecha para darle like Para suscribirte Y para comentar ahorita que hacemos La lectura del documento Del comunicado que hace la CONAIE Dice La Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE En rueda de prensa El 4 de agosto Del 2021 Puntualizó al país Y a su gobierno Cuatro demandas económicas urgentes Las cuales priorizan La situación de las familias Pobres del campo y la ciudad Estos planteamientos Han sido recogidos Por más de un año Con nuestras estructuras organizativas Las bases Comunas Comunidades Pueblos Y nacionalidades Y más organizaciones sociales Por tal motivo Enfatizamos En nuestro pronunciamiento público Que no se trata de amenazas Ni desestabilización Hemos puesto nuestra palabra Para entablar un acercamiento Y exponer nuestras propuestas técnicas Viables Para resolver Estos problemas De manera emergente E integral Con la representación Y legitimidad Que nos constituye Como organización principal Del movimiento indígena Del Ecuador Realmente Muy bien Expresado Y estructurado Déjeme decirle Elevamos un llamado Al gobierno de Guillermo Lazo Para debatir Y buscar soluciones Al incremento acelerado Del precio de los combustibles Mismo Que es insostenible Para la mayoría De familias ecuatorianas Pero su respuesta Ha sido prepotente Cerrando todo diálogo Auténtica característica De los gobiernos Que representan A las élites Y no sienten de cerca Los problemas De las mayorías Esto es una muestra De los intereses De las cuales se debe Que poco o nada Tiene que ver Con las condiciones Reales del pueblo Nosotros seguiremos insistiendo Llamamos el debate Para analizar técnicamente La realidad del precio De los combustibles En una economía golpeada Con el índice de desempleo En niveles alarmantes Con los ingresos Por familia Por los suelos Tener los precios Por galón de combustible A la par De los países desarrollados Simplemente es inviable Y acudirse Perdón Y acudar Escudarse En el discurso Del contrabando Del combustible En un insulto A la inteligencia Es un insulto A la inteligencia No es posible Que se pretenda gobernar Desde la burbuja Del poder Vamos a topar Los cuatro puntos Que los va a decir El mismo Leonidas Isa Y termina diciendo Los pueblos Y nacionalidades Actuaremos en unidad Para la toma de decisiones Y encaminamos también La reactivación Del parlamento De los pueblos Y organizaciones sociales Tremendo Lo nombra de irresponsable Lo nombra de Prepotencia Lo nombra También de Cerrar todo diálogo El presidente Guillermo Lazo Efectivamente Por ejemplo Vemos por acá Que la FEUE nacional También se sumará A la movilización Convocada Para este miércoles 11 de agosto Aquí tenemos Parte de las expresiones De Leonidas Isa No somos narcotraficantes No somos capitalistas Somos ciudadanos Que aportamos Al desarrollo Ya vamos a escuchar En este momento Porque Jiménez Gerala Le hizo una entrevista En un café con JJ Y esto fue Lo que empieza Diciendo Leonidas Isa Escuchen Nosotros Hemos insistido Hemos enviado Por escrito No es En esta semana Sino nuestras Organizaciones de base En los meses En los meses Al inicio Del gobierno Fueron entregados Las peticiones Pero no tenemos Ni una coma De respuesta No hay respuesta En ninguna De las comunicaciones Cartas Solicitudes Requerimientos Que Leonidas Isa Y la Conalle Le han hecho Al gobierno nacional Le entregan los documentos La señorita Que recibe la documentación Haya muchas gracias Directamente a la basura Ni siquiera llega A los oídos De Guillermo Lazo Sigamos Esa es una falta De respeto Y pretender En este caso Autodeterminarse Como representante De los pobres Y los que vivimos Realmente en estas condiciones De pronto Quieren tergiversar ¿Para qué? Para perseguir Para criminalizar Por ello Creemos que No hay una vocería De un representante Si no es una Cruda realidad Por ello Nosotros Insistiremos Insistiremos Como siempre Los mecanismos De resolver Estos problemas Sea el diálogo Pero el diálogo No para disuadir En mesas técnicas Sino un diálogo Que permita Definir una política Nacional Y sobre aquello Demos la tranquilidad Al pueblo Mientras recuperemos Nuestras economías Y para seguir Aportando en el desarrollo Del país Me parece perfecto Y muy bien Organizado en sus ideas Leoneas Isa Calmado Sereno A pesar de que el gobierno Le da la espalda A pesar de que el gobierno No le escucha Se mantiene todavía Diplomático Se mantiene Respetuoso Él ha dicho Somos una oposición Con respeto No vamos a paralizar El Ecuador Es una movilización Pero Ya evidenciará Al pueblo ecuatoriano Que Todo esto Le afecta Escuchen esto Porque me pasó Hablaba con un Con un Joven Me decía Que bueno Que por fin Se va a eliminar Esos subsidios Al combustible Y yo le digo Hermano También Económicamente Estás Que te puedes Dar el lujo De que el día De mañana El gobierno Nacional Elimine este subsidio Disculpame Que sea incidente Le digo Pero ¿Cuánto ganas? Ah Yo gano el básico ¿Y desde cuándo Has empezado A trabajar? Ando recién Una semana Por Dios Realmente Sabemos A lo que Nos estamos Condenando Al eliminar Ese subsidio Saben Realmente A lo que Nos estamos Condenando En estos momentos Donde la economía Del Ecuador Está muy delicada Por asuntos De pandemia Por la negligencia Del enigma Moreno Y por la misma Situación Que está siguiendo Guillermo Lazo Con este Tipo de actitudes Prepotentes Cerrando el diálogo Cerrando cualquier Línea De comunicación Con estos sectores Por ejemplo Que hay que tener Mucho cuidado Porque A ver Aquí les he dicho Claramente Parece que La característica Del gobierno Del encuentro Es dejar las cosas Para último momento Pero aquí hay Algo que también Me salta a la mente ¿No? ¿Será caso Que Guillermo Lazo Estuvo tan Acostumbrado Cuando estaba Al frente Del banco Guayaquil Que si tenía Un problema Había alguien Que se lo iba a solucionar Y que él no tenía Que hacerlo personalmente Esta vez es diferente Porque el presidente Tiene que estar 24-7 En todas las cosas Que necesitan En todo No es que está El ministro Por aquí Que el señor Por allá No Es el presidente El que tiene que resolver El que tiene que quedarse Hasta tarde El que tiene que ver La manera De escuchar Y de saber Dirigir al país Para las grandes mayorías Los que tienen Tienen No necesitan Y aún así Les dan De parte de Guillermo Lazo Y dice Guillermo Lazo Que esto le beneficia A los narcotraficantes A este Al otro Y al otro Menos al pueblo ecuatoriano Bueno Se lo preguntaron A la unidad Isa ¿Es usted esto? Veamos que dice Es una vergüenza Realmente Esa respuesta Como dije De manera irresponsable Que está provocando Una reacción Pero nosotros Le decimos Al país No vamos a caer En la provocación Lo que está Detendiendo el presidente De la república Es autodefinirse Representante De los pobres Y a los que Somos dirigentes De estos sectores Lógicamente Estigmatizarlo Para perseguirlo Y para criminalizarlo Eso ya hemos visto La política De Lenín Moreno Eso lo hicieron Lo mismo Pretenden trasladar El tema de la contraloría Los hechos de octubre Toda esta situación Pero jamás Institucionalmente Como Estado ecuatoriano Quieren reconocer Que es la responsabilidad De los gobernantes Sobre las decisiones Equivocadas Que van tomando Muy bien Muy bien Exactamente Es eso Las decisiones Equivocadas De los gobernantes Quieren criminalizar Al resto A los dirigentes Al pueblo A los ciudadanos Que salen a protestar Y luego Todo el mundo es malo Menos el gobierno Y sus decisiones Ahora Básicamente ¿Qué necesita? ¿Qué pide el pueblo ecuatoriano? ¿Y qué es lo que le está exigiendo La CONAIE? Escuche Debe derrogar Los tres decretos Volver a cero Ahí sentemos Y planifiquemos ¿Cuánto podemos Porque en este momento Ya está incrementado Incluso Debemos hacer un equilibrio Y de ahí Podemos planificar Para los siguientes años En este caso Para que haya un incremento Progresivo En los siguientes años Mientras recauda la economía En este caso En el país También podemos pensar En esta política De subsidios A largo alcance No va a resolver El tema De la focalización El presidente De la república Ha dicho también Que estamos queriendo Favorecer para los ricos Entonces empecemos Por una política De esa magnitud Que los quintiles Uno y dos Que son ricos Que tienen condiciones Económicas Entonces Que paguen el combustible Sin subsidio No crea usted Lo más lógico Un presidente De la república Que representa Este sector De la economía Entonces debería ser El primero En decir Señores del quintil Uno y dos Que tenemos condiciones Económicas Vamos a ajustar Una política Y todos Este sector Van a pagar En este caso Combustibles Sin subsidio Ahí realmente Está dando Un mensaje Al país Donde no se estaría Beneficiando a los ricos Sino sosteniendo Una política nacional Para que no incremente No eleve Los precios De todos los productos Y lógicamente Es un no traslado A los más pobres Por falta De no poder acceder A los productos De primera necesidad Pero no hay nada Eso no lo hace Ahora Lazo No les tengo miedo Medios Empresarios Políticos Aplauden Lo llaman demócrata Correa decía No les tengo miedo A las élites Y los medios Políticos Bancos Saltaron Gritaron Querían quemar Quito Gritaban Fuera dictador O bravucón Fuera Y se repite Solamente para recordar Es la memoria ¿No? Mira como En su momento Creo Lazo Apoyaban el paro Ahí sí Decían Que Estaban defendiendo La democracia ¿No? Cuando Lazo Apoya el paro Con los demás Manifestantes Es Fortalecer democracia Pero cuando él está En el gobierno Y él dice Que a todos estos Que van a manifestarse A protestar Los van a meter presos O por último No se va a hacer Lo que ellos quieren Ah muy bien Excelente Escuche Y mire Es un hecho Parte del movimiento Indígena como La Cunaye Y Pachacuti Están derechizados Esta es la afirmación Derechizados Líder histórico Y actual parlamentario Andino Están coincidiendo Con la oligarquía La derecha Y los verdugos Que nos han dominado Nuestro país De la Cruz Se basa en el apoyo Que el banquero Guillermo Lazo Este viernes Dio al paro nacional Organizado por el Frente Unitario De Trabajadores Y otras organizaciones Sociales Como la Cunaye Y es que en el Marriott Un hotel cinco estrellas Y con el nuevo rol de la oposición Al menos estilo de Guillermo Lazo Así como la reaparición Del ex demócrata popular Diego Ordóñez Compromiso Ecuador A la cabeza Guillermo Lazo Dieron su apoyo A las acciones Convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas Aquí está un Ecuador De pie Con dignidad Que apoye un paro Que apoye una marcha El banquero de los dirigentes Y simpatizantes de su colectivo A respaldar el paro A respaldar el paro Todo esto para Según Lazo Defender la democracia De manera pacífica Hasta ahí nomás Muchas gracias Cuando Guillermo Lazo Apoya el paro Es defender la democracia Pero cuando está Del otro lado De la vereda Y es presidente Criminaliza la protesta Y eso Van Pues directamente A la cárcel Dios patria y verdad Nos vemos Hasta un siguiente programa Ya sabes Suscríbete Comenta Opina Dale like Te informaste Dale un like Al video Ayudas muchísimo Y si quieres también Compártelo en tus redes sociales Whatsapp Facebook Instagram Twitter Lo que tú quieras Nos vemos en un siguiente programa Aquí en Sin Corbata Gracias por ver este video Y por estar siempre informado Con este resumen de noticias Que estés bien